¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y en este vídeo te voy a enseñar unos consejitos básicos para que empieces a jugar en el Citadel. Unos tips que te ayudarán muchísimo para poder empezar y llegar bien hasta el nivel 15 más o menos. Así que ¡vamos al lío! Bien, lo primero de todo sería que en este juego todo, absolutamente todo te da experiencia. Recoger objetos del suelo, farmear, tamear, construir, absolutamente todo. Así que ¡aprovechalo! Empezaremos aquí en unas pozas de fuego y nada más salir tenemos a un muchachote que nos dará misiones de tutorial. Hazlas para que llegues hasta el nivel 5 más o menos. Te recomiendo que recojas, si los hay, ya que los servidores están llenos y la gente lo suele recoger todo, pues que recojas la madera, las piedras y todas las piedras, los cristales rúnicos que haya aquí dentro ya que van a ser muchas faltas. Hazte las misiones del tutorial y cuando te dé el hacha, que es la primera, te vas al inventario, que te voy a mostrar cómo sería aquí el inventario, todas las pestañitas. Pues lo primero sería el inventario, obviamente, con todos tus objetos, la armadura, los accesorios, las pociones y las armas. Puedes llevar hasta cuatro armas a la vez y las vas intercambiando. La segunda pestañita es la de magia, que te voy a enseñar ahora, que es lo primero que debes hacer cuando te dé el hacha. La segunda pestañita es la de fabricación. Aquí puedes hacerte la tela y la piel y todo lo demás que vayas aprendiendo, pues te dirá aquí dónde debes hacerlo. En el banco de sastrería, en la forja, etc. Tenemos la pestaña de conocimiento, que es donde vamos aprendiendo todas las cosas mientras vayas subiendo de nivel. Te van dando unos puntitos que puedes gastar aprendiendo cosas. Te recomiendo que te lo pienses muy bien antes de aprenderlo, ya que yo diría que no puedes aprenderlo todo en un servidor normal. Tenemos en la primera pestaña las armas, las armaduras y los anillos de poder. Cada vez que creas algo nuevo, ya sea algo mierda de tela como el sombrero este y el sayo, créalo y póntelo, ya que de ir desnudo a llevar un sombrerito y una túnica, hay muchísima diferencia el daño que te hacen los abalí del principio. Así que apréndelo, hazlo y póntelo. La segunda pestañita es de comidas, pociones y objetos. Aquí tenemos la escoba, que esto se aprende al nivel 10. Por supuesto, si no te habías fijado, pues sirve para volar. Y en la tercera pestañita son cosas de construcciones. Tenemos al nivel 1, que es todas las construcciones de madera. Al nivel 20, lo de piedra. Al nivel 40, lo de mármol. Y al nivel 55, lo de opulento, que ni siquiera sé qué es eso. Tenemos antorchas, estandartes y mierdas por aquí. Cosas para defender tu base, para atacar. Y lo más esencial de todo, que son las mesas de trabajo. Lo primero de todo sería la hoguera, que la tenemos aquí, que debes aprenderla para hacer el tutorial. El trono, que es bastante útil, ya que permite reclamar las construcciones, incluso las que no son tuyas. Si encuentras una construcción por ahí y no tiene trono, no es de nadie, pones el trono tú y se te quedará para ti. Y después del trono tenemos el cajón, el baúl, que sirve para guardar las cositas. Las forjas, las mesas de sastrería, de trabajo y todo por aquí para abajo. Tenemos la de social, que aquí aparecen todos los jugadores del servidor. Ahora mismo estoy solo porque es un servidor privado para mí solo. Y aquí crear la casa, que es el clan. La casa viene siendo el clan. Y aquí permites invitar a toda la gente. Y la última pestañita, que es la de doma. Que es donde tenemos los animales domesticados. Solo podemos tener cuatro animales domesticados. Más adelante en este vídeo te mostraré las cositas de la doma. Vale, pero a lo que íbamos. Nos metemos en hechizos. Cuando tengamos el hacha. Nos ponemos en una de las dos pestañitas. Ya yo lo tengo prendido aquí, pero te lo voy a enseñar igualmente. Nos ponemos en una pestañita. Nos ponemos en la mano que dice tú. Y fabricamos el hechizo. Y así notará celeridad. Que sirve para ir más rápido. Lo usamos. Y vamos corriendo un poquito más rápido. Esto te recomiendo que te lo hagas nada más empezar. Dentro de las zonas seguras tenemos dos posas. Una de vitalidad y otra de maná. Úsalo siempre que creas necesario. Son muy importantes al principio. Vale, volvemos a donde estaba lo de las misiones. Que es aquí. Y hazlas todas. Absolutamente todas. Como ya iba diciendo. Quédate por alrededor de la zona inicial. Haz las misiones. Y coge todos los objetos. Un poquito por fuera de la cúpula. Aquí tenemos la cúpula. Que eso significa que es una zona segura. Aquí dentro no te pueden hacer daño. Pues si te hace falta cositas. Recójalas por aquí por alrededor. Pero no te vayas muy lejos. Por cierto. Si encuentras mesas de trabajo. Forjas por aquí abiertas. Aprovechalas. Y créate lo que creas necesario. En ellas. No hace falta que las hagas tú. Bien. En una de las misiones del tutorial. Nos pide. Que recojamos esencias naturales. Las esencias naturales están aquí. En las pozas natural de ácido. Te pide que recojas solo una. Pero te recomiendo que te lleves un par de ellas. Vaya golpeando. Y que consigas al menos dos. ¿El por qué? Pues una para la misión. Y otra para ponerla en la otra ranura del hacha que te da. Tenemos celeridad en un lado. Y en el otro lado ponemos la esencia natural. Para hacer magia natural. Ponemos utilidad. Y si has cogido camarina. Te recomiendo que las pongas. Ya que la camarina lo que hace. Es que le añada un 1% de daño a los hechizos. Fabricamos el hechizo. Y tenemos el de extracción. Que esto lo que hace es poder extraer a distancia. Los recursos. Los árboles. Las piedras. Todo lo que podamos recoger. Excepto las cosas del suelo. Las que necesitamos pulsar. Aprovecha en lo que se recoge el árbol. En lo que se farmea el árbol. A ver. Ahí en lo que farmeas el árbol. Pues vete recogiendo todo lo que encuentres por el suelo. El pino. Los cristalitos rúnicos. Todo. Absolutamente todo. Ganarás experiencia. Y te hará falta los materiales. Aquí hace falta de todos los materiales. Sobre todo del cuero. Cuando llegues al nivel 10. Vas a necesitar mucho cuero. Y para eso hay que matar animales o textos. En algunas ocasiones. Al matar jabalís. O conejos. O ciervos. O lo que sea. Te dará una esencia lumínica. También recogela. Y guárdetela. Hasta que termines las misiones del tutorial. Que te dará una varita. Una vez termines las misiones del tutorial. Y tengas la varita. Pues creamos otro hechizo. Que nos viene muy bien. Ponemos la esencia lumínica. Ponemos utilidad. Añadimos camarina. Y seleccionamos el hueco de la varita. Fabricamos el hechizo. Y tendremos el de aplacamiento. Que esto sirve. Para tamear a los animales. Tamear en este juego. Es muy fácil. No tiene ciencia ninguna. Debemos bajarle la vida. Lo máximo posible. A lo que vayamos a tamear. Yo en este caso. No puedo atacar. Porque los mato de un solo golpe. Y usamos el hechizo. Como veis. Lanza un rayito. Vale. He dejado uno solo. Porque me estaba molestando. Vale. Lanza un rayito. Que como veis. Se va subiendo un circulito azul. Alrededor de la cara del jabalí. Y cuando esté a tope. Pues ya será nuestro. Le ponemos un nombre. Ahí está. Que nombre más bonito. Y ya es nuestro. Los animales suben de nivel. Y nada más. Domesticarlo. Nos vamos. Al inventario. Y tenemos que ponerle carne. Si podéis leer abajo del todo. Pone. Colócalo en el inventario de una criatura. Para aumentar su tiempo de la alta. En 90 minutos. Cada alimento tiene un tiempo diferente. Por ejemplo. La leche tiene 60 minutos. La carne de ave. Tiene 30 minutos. Y debemos de arrastrarlo. O añadir. Como queráis. Y como veis. Desaparece automáticamente. Eso fue porque se la comió directamente. Si nos vamos a lo de doma. Tenemos aquí el jabalí. Que tiene ahora mismo. 3 horas. Es de nivel 2. Y tiene 3 horas. Si te desconectas del servidor. El tiempo sigue pasando. Así que ten cuidado con esto. Si el tiempo se acaba. Perderá la lealtad. Y ya no será tuyo el jabalí. Lo perderá. Si lo tiene dentro de base. Pues atacará. A todo lo que esté dentro de base. Así que ten cuidado con eso. No es que te desaparezca. Sino que pierda la lealtad. Y vuelve a seguir. Siendo salvaje nuevamente. Así que nos metemos en el inventario. Le damos carne. Le he dado 7. Que aumenta 90 minutos. Pues 90 por 7. Es un número bastante grande. No voy a calcular. Y ha pasado ahora a tener 13 horas y media. Pues ahí está. Por ejemplo mi dragoncito. Lo tengo casi a tope. No quiero jugármela. A estar mucho tiempo sin jugar. Y perderlo. Ya que estamos con la domesticación. Tengo que decir que dentro de las cúpulas. Si venimos caminando. Pues el jabalí no vendrá. Se quedará por fuera. Y nos irá un mensaje. Que no podemos tener mascota. Dentro de lo que viene siendo la cúpula. Vale. Volvemos a la zona inicial. Y activa los teletransportes. Que son. Son unas piedritas. Que aparecen aquí. Ya este lo tengo activado. Si no saldría una piedra. Y la activas. Y se activará el viaje rápido. Viaje rápido. Sirve para ir. De las tres zonas iniciales. Como podéis ver. Es de esta torre. Son las torres de color azul. Son las que están activadas. Y si aparece de color lila. Como por ejemplo. Esta. Que no la he ido todavía. Pues habría que activarla. Son viajes rápidos. Que vienen muy bien. Pero tener cuidado con esto. Ya que si tenemos. Un animal domesticado. Como por ejemplo. Yo tengo el jabalí ahora. Y me está siguiendo. Bueno. Creo que no. Creo que no me está siguiendo. Así que lo vamos a poner. Siguiendo. Vale. Si yo me teletransporto. A una de las ciudades. Que tienen cúpula. Ves. Aquí me sale ya un mensaje. De que no puedes tener. Mascota dentro de la cúpula. Pues si yo me teletransporto. Con el animal. A una de las cúpulas. Él aparecerá conmigo. Y perderá. Míralo aquí. Y perderá la lealtad. Rápidamente. Si me quedo mucho rato por aquí. Le baja. Rápido. Y lo perderé. Así que tener cuidadito. Con esas cosas. Vale. Ahora pasamos al nivel. Para subir de nivel. Rápidamente. En este juego es. Recoger todo por el camino. Matar a todos los animales. Que puedas matar por el camino. Y hacer las misiones. Las misiones diarias. Que son todos los iconos estos. Que van apareciendo. Yo tengo bastantes. Porque estoy al nivel 40 y pico. Pero al principio. Pues tendrás. Pues tres por aquí. Después. Se añadirán estos tres. Y dos más. Y así. Vete haciéndolo todo. Y así subirás rápidamente de nivel. Vale. Este es más o menos el mapa. Y entre más al norte es. Más nivel te pide. Más difícil sería la zona. El nivel inicial. Que es toda esta zona sur. Pues será hasta el nivel 10. 15. 20. Más o menos. Las islas de abajo. Y un poquito más por aquí. Es nivel 30. Esta zona ya es nivel 40. Esta zona es de nivel 50. Y todo el norte. Es para mayor. Del nivel 50. Otra cosita. Sería que. Cuando termines. De hacer las misiones del tutorial. De una de las tres zonas iniciales. Te vayas a otra zona inicial. Y hagas también. Sus misiones de tutorial. Que son las mismas. Son exactamente las mismas. Y cuando las hagas. Pues te vas a la tercera zona. Y las vuelves a hacer. Yo las hice cuando estaba en nivel 11. Y haciendo las dos. Las dos restantes. Que me quedaban. De los dos. De los dos castillitos. Pues subí hasta el 12 y medio. Un nivel y medio. Solo para hacer. Unas misiones básicas del tutorial. Que son bastante sencillas. Una vez llegues al nivel 10. Y seguramente. Al llegar. Que rás hacerte la escoba. Necesitaremos polvo de hadas. Y ese polvo de hadas. Pues aquí tenemos un campamentito. Este de aquí. Lo voy a marcar. Que está en la zona central. Justo recto. Hacia el sur. Tenemos un campamento. En el que aparecen. Cuatro hadas. Entre el nivel 6 y 8. Yo creo que si te llevas. Un oso. O un jabalí. Al nivel 6. Y tú estando al nivel 10. Yo creo que con las cuatro hadas. Podrás matarlas ya. No creo que te resulte ningún problema. Si ves alguna sueltita. Por ahí. Por el campo. De nivel 6. Pues. Mátala. Pero ahí tenemos un campamentito. Que es este de aquí. En el que aparecen. Estas cuatro haditas. Nivel 6. Nivel 6. Nivel 7. Creo que era esa. Y otra que me imagino. Que está al 8. También tenemos el cofrecillo. Si es que no está abierto. Que normalmente suelen estar siempre abiertos. Y lo podéis coger. Pues. Si tenéis la suerte. De que esté cerrado. Cogemos el polvo de hadas. Que no ten. Y así lo podemos farmear. Rápidamente. Para hacer la escoba. Otra cosita también. Si en alguna de las misiones principales. Os piden. Que mates a. No muertos. Tenemos este campamento. De aquí. Al final del río. En el que aparece. Un no muerto. De nivel 10. Si no me equivoco. Entre el 8 y el 10. Podemos venir. Matarlo. Y nos marchamos. A hacer otra cosa. Y al rato volvemos. Y lo matamos. Normalmente. Te suelen pedir. Que mates a dos no muertos. Pues ahí los tenemos. Lo tenemos facilito. Por así decirlo. Otra cosa. Que se me olvidaba decir. Bueno. Creo que ya lo dije. Pero como no estoy seguro. Lo vuelvo a repetir. Y es que cuando te aprendas. Toda la ropita. A ver. Donde está. Aquí. Que te lo vayas poniendo todo. Ya que. Hay mucha diferencia. Si estáis al nivel 5. Por ejemplo. Y te vienen dos jabalís. Al nivel 1. Te quitará cada golpe del jabalí. Unos 30 de vida. Y los dos. Entre los dos jabalís. Te pueden matar. Sin embargo. Si te pones incluso. Lo más mierda. Que es la tela. Y el sayo. Esto cambia mucho la diferencia. Un jabalí de nivel 1. Y tú al 5. Te puede quitar. 3, 4, 5 de vida. Así que vete poniéndote. Toda la ropa que vayas creando. Que puedas desbloquear. Lo creas. Y te lo pones. Ya que hay mucha diferencia. En los niveles iniciales. Con respecto a la vida que te quitan. Y ponerte la ropa. Ayuda muchísimo para empezar. Y ya por último. Pues si te entra el gusanillo. Ves alguna base por ahí. Y la quieres reidear. Te voy diciendo que te olvides. Porque si la base tiene dueño. No podrás hacerle daño a las estructuras. Hasta que no hayas pasado de nivel 15. No puedes hacerle daño con nada. Ni con explosivos. Ni con... Ni siquiera teniendo un dragón. Que no lo puedes tener. Por cierto. Se me olvidaba decir. Que solo puedes tamear animales. Que estén un nivel de 10. Más por encima de ti. Por ejemplo. Este lobo. Está al 11. Esto si lo puedes tamear. Pero por ejemplo. Si llega a estar al nivel 20. Y tú estás al 9. No puedes tamearlo. Necesitas estar al menos 10 niveles. Si estaría al 20. Pues tienes que estar tú al 10 o más. Menos del 10 no podrías. Pues eso. Como iba diciendo. No puedes reidear. Ya que no le hará daño a las estructuras. Hasta más adelante. Ya mostraré en un vídeo. Como dañar las estructuras. Para que puedas reidear. Así que te sugiero. Que te suscribas al canal. Para que no te lo pierdas. Pues bien. Hasta aquí. Consejitos básicos. Yo espero que no se me haya olvidado nada. He mostrado. Como correr. Nada más empezar. Como extraer de los árboles y las piedras. Los recursos rápidamente. Como tamear. Te he mostrado. Que no metas al animal aquí dentro. Porque lo pierdes rápido. Como subir de nivel. Haciendo las misiones. Recogiéndolo todo. Y yo creo que para empezar. Para que llegues hasta el nivel 10. 12. Y puedas hacerte una escoba. Y ya puedas volar. Pues yo creo que. Son consejitos bastante buenos. De todas formas. Si encontráis algo que pueda ayudar. Dejádmelo en los comentarios. Que le daré un corazoncito. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós.